Yo vivía muy bien y con lujos, todo poseía No tenía que desear, pues todo fue de mi elección Pero sin avisar, como bomba aterriza un intruso Mi vida tranquila, de pronto comienza a cambiar ¡Cante! ¡Ey! Cambios extraños que hay en mí Cambios Cambios extraños que hay en mí ¡Ey! ¡No hay duda alguna! Me quedé sin una amistad Mis amigos ya no están Y el remedio que me queda es aguantar A trabajar el electrofán, hazme experto Fui tenido y respetado ¡Pero se acabó! Y perdí el amor de quien he amado yo Quiero contarte de los cambios extraños Que hay en mí Y no hay duda alguna ¡Cambio!